Julio, esta tarde estoy exactamente en el escenario de la Quinta Vergara. Aquí en mi derecha ya están preparados los instrumentos de José Luis Perales, quien va a ser el encargado de abrir el show de esta noche. También va a estar la sensual Thalía, el humorista mexicano Gilberto Glees, los cubanos No Mercy, y van a cerrar los románticos de Leandro y Leonardo. A esta hora ha llegado bastante gente aquí hasta la Quinta Vergara, principalmente a lo que es la galería, tal vez un poco menos de lo que era ayer hasta la misma hora, pero todavía es tiempo para que llegue la gente y se repite. ¡Que estamos unidos! ¡Sí, señor! ¡Estamos juntos! ¡Sí, señor! ¡Unidos como segemonos! ¡Unidos! En las horas de... En las horas de la tarde nos dedicamos, arrendamos sombrillas, sacamos arenita de los sofas a las niñas, ponemos blanqueador solar en la espalda también. ¿Señamos a nadar? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Enseñamos a nadar, patito! ¡Brindamos respiración boca a boca! Y además cuidamos guagua. Queremos ver a uno de los nuestros realizando su labor hoy en la tarde. ¡Mire qué lindo! ¡Mire! Yo creo que eso va a tener que hacer después que termine este festival. Va a seguir en esa labor. Se ve muy bien. Pues se ve maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!